¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal Bienvenidos de nuevo a Rocket League Vale, vale, no está mal, no está mal Le voy a por nitro y voy a bajar corriendo Vale, mi compañero Vale, voy a centrar mejor Es que iba a intentar ajustar la puerta, pero para que vaya a ritmo tortuga No hay fin de estar centrada Bueno, tampoco es que lo haya conseguido, pero bueno Vale, 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 se lo conseguí interceptar Compañero, esa es tuya Nooo, pues ahora sí que hay que bajar Vale Uff, chaval He conseguido cortarla, no sé si iba a puerta o no, pero La cosa es que lo he conseguido Ahí voy a despejar, todavía no he mirado los rangos A ver, experto y profesional Y experto y veterano Me gusta, me gusta Madre tío, qué buena La verdad es que no me esperaba Ese gol es que no sé dónde estaba mi compañero Es que ha venido desde atrás del todo, mira, yo estaba allí delante Y no me esperaba que viniese Madre tío, pues ya empezamos ganando Perfecto, tío, perfecto Vale, nos toca salir a nosotros Vale Vale, perfecto, tío Uff, viene solo Y es que no puedo ir a por nitro porque si no nos marcan No puedo ir a por nitro Vale, no la he querido dar porque se lo iba a dejar todavía mejor Así que no me han quitado nitro, tío Es que yo sin nitro no puedo jugar En realidad lo he hecho muy mal, tío Me tenía que haber quedado la portería Aunque no tenía sin nitro, me tenía que haber quedado la portería Pero nada, tío, el ansia Buah, tío, joder Voy a decir lo siento porque ha sido fallo mío Seguro que podría haber hecho bastante más Aunque estuviese sin nitro Vale Vale Va afuera, ¿verdad? O no, porque me marco yo en propia Madre Uff Madre mía Y, esperate, yo te voy a marcar un gol No me lo creo No me estoy creyendo en lo que acabo de hacer No me estoy creyendo No me estoy creyendo en lo que acabo de hacer Esto luego lo veo repetido Estás tú que sí Esto me tiro todo el día viendo No me creo que haya marcado este gol El gol más épico de mi vida, tío Después de casi marcarme en propia Sacar la pelota Cuando ya estaba dentro de la portería Que estaba entera blanca ya De esto de cuando se pone dentro de la portería La ha conseguido sacar Se la haría a los dos Y les he marcado gol Es que no me lo creo Madre mía, chaval Espérate que a lo mejor este es el gol de la victoria Ya lo veo Bueno, o no O sí Vamos Bien, bien, bien La verdad es que lo ha hecho muy mal el otro No sé ni cómo lo va a hacer Vale Ahí está, se ha robado mi compañero Pero para centrar más fuerte, ¿sabes? Vale, no La intenta tocar Centra Oh, qué buena Lo que pasa es que voy sin nitro, tío Voy sin nitro Sin nitro no llego a eso Vale Tengo nitro Muy bien Y me engancha a mí, claro Como había visto ahí esperando Bueno, pues muchas gracias Ya me dejó la portería Oh, chaval Que parado Parejo Parejo que el casillas, tío Si me fuese porque soy un coche Vale No Ay, madre Tío, con lo bien que me había sacado la otra Es que mira, nos la ha liado Bueno, yo es que me he tirado para la derecha No sé ni por qué Bueno, a la izquierda En ese momento Pues nada, tío Empate a dos Y nos quedan tres minutos No sé qué pone, tío En el chat Pero bueno La verdad es que no me importa mucho Vale Uyup Vaya, hombre Y pasa por el lado de la pelota Vale Le di a esto un golpecito Que le veía ahí con ganas de rematarla Intentar tirar Que no Que viene este y me la quita Oh, madre mía Le he mandado Vale Ahí está Vale Cuidado, cuidado, cuidado 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 Vamos Madre mía, tío Tengo una concentración encima Vale No Se la ha quitado mi compañero Vale Ahí está Uf Menos mal Menos mal que la ha liado Ahora es la de mi compañero, tío Tiene que marcar No sé exactamente No sé exactamente Que habrá hecho Pero No sé No sé por qué No ha marcado eso Vale Uoh Qué buena Uoh Qué buena, tío Qué buena Joder Llevo 430 puntitos Bien, es que siempre estoy Poyente a ver si soy el MVP Es una obsesión que tengo ¿Sabes? Quiero ser siempre el MVP Vale Ahí está Joder Joder, tío Qué mal Vale Voy a por nitro Iba a decir voy a por la pelota No sé por qué Me la ha liado Pero vale Menos mal que va afuera Es que me tenía que tirar Si así Porque si lo hubiese hecho bien Eso iba a puerta Le digo Prefiero intentar tirarme Así a la ciega Pero Joder Madre mía, tío Qué manco estoy Vale Nada, tío Empate Otro juego, tío Igualadísimo, tío Ya en este nivel Tío Todos los partidos son así Madre mía Todavía queda Minutito y cuarenta y dos segundos Madre mía, tío Es que no sé ni cómo la he hecho Venga, tío Empate a tres Y esto hay que ganarlo Como sea Vale Ahí está Con cuidado Con cuidado Uy Vamos No Hay que tener cuidado Con la contra, tío Es que voy sin nada de nitro Vale, me da igual Que mi compañero centre Ahora mismo En este dos contra dos, tío Hay que tener siempre nitro Si no, es imposible Vale Uf Qué liada la ha hecho mi compañera Que tampoco le ha servido para mucho Pero bueno Hay que tener mucho cuidado Con las contras, tío Madre mía Este partido Sinceramente no sé quién lo va a ganar Espero que nosotros Vale Uf Qué buena, tío Increíble, chaval Qué buena Mira O sea Se la ha centrado el solo Y antes de que No sé exactamente para qué Pero bueno Y ahí se ha marcado el solo, tío La verdad Y vamos Chapo por él Vale Pues vamos ganando Cuatro o tres Y hay que tener mucho cuidado En realidad vamos Empate a dos Digo Me refiero en goles De mi compañero y yo No en el marcado Joder, mi Dios La que me ha pegado Vale Aquí tiene que caer un nitro Vale Es que estaba mirando la pelota Y por tanto No sabía dónde estaba exactamente Ahí está A la media hora ya lo tengo Vale Esta es mía O no O paso por el lado Igual que el otro, tío Nos hemos pasado dos por el lado Wow Qué buena Vamos ahí, tío Vamos ahí Joder Claro, claro Ahí está Cinco, tres La verdad es que mi compañero Me ha metido un pase, tío Fua Es que me ha dejado solísimo Bueno, estaba ese tío Pero salió un poquillo Es que ahí tenía yo más ventaja Que él iba Y él iba a marcha atrás Tenía que sacarla hacia un lado Como pudiese Y yo simplemente tenía que rematarla Hacia adelante, ¿sabes? Vale, pues con todo Vamos Es que ahí me llevaba la pelota Por ir yo más rápido Como llevaba El nitro a tope Vamos Y le cae al otro, tío Uah No sé a qué está mi compañero Ay, qué buena No Sabía yo que la pelota iba a venir para acá Yo digo, a ver si me da tiempo a ayudar Uep Vamos Último gol Último gol, tío Sí, sí, sí Tiene que ser No No, tío No Pues no va a haber último gol, creo Hombre Es hasta que no caiga No se acaba Sí, sí, mira Sí, sí que ha habido último gol Fíjate Fíjate tú qué cosa Pero, ¿cómo ha podido marcar eso? Yo pensaba que iba a ir fuera, tío Yo pensaba que iba para la pared Joder Qué golazo La verdad Un golazo increíble, chaval Pero yo me quedo con la jugadita de antes, ¿eh? Le doy mi super gola Que extraño, tío Así que bueno Espero que os haya gustado Si no, este es suyo También que nos sigamos A la próxima Adiós